Ciencias Internacionales, Sistemas de Bibliotecas Universidad Autónoma de México y de la Red de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación de Zamora, España. Antes de ir con nuestros dos invitados internacionales, igualmente estarán bajo la compañía de Lady Joana Galvis, vamos a abrir un espacio en la programación. Invito de nuevo a quienes están ingresando al teatro, que por favor tomemos asiento para que seamos objetivos con el tiempo y nos pueda rendir todo lo que nos falta por vivir en este octavo encuentro de bibliotecas. Gracias. 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 Buenos días. Agradezco a la organización del evento y especialmente a nuestros colegas Ismael y Alberto, por lo que me han permitido un espacio para hacer un acto de conmemoración que quiero ofrecerles. Conmemoración en el sentido de conservar la memoria, en el sentido de recordar juntos y más allá, en el sentido en el que el poeta Carlos Vázquez nos dice que conmemorar es darle la voz a quienes la han perdido, es darle la oportunidad de que hablen quienes han sido víctimas del robo de su voz, porque además de su voz también han perdido la vida. Y quiero dedicar unos minutos para que conmemoremos a un colega nuestro, amigo de muchos de quienes estamos aquí, amante de la poesía, y también director de este parque Biblioteca Belén, y de quien este teatro lleva su nombre, William Álvarez Vélez. La próxima semana, exactamente el 30 de julio, se cumplen 5 años de su muerte, y quiero entonces aprovechar este evento histórico tan importante de ciudad para conmemorar su nombre. Siendo estudiantes de bibliotecología, tuve el feliz encuentro de compartir con William ese culto y esa pasión por la poesía, y por algunos nombres especiales, como las voces de Antonio Porcia, la poesía sombría de Alejandra Pizarnik o de Olga Orozco, algunos poetas colombianos como José Manuel Arango, Jaime Alberto Vélez, Giovanni Quesep, Raúl Gómez Jatín, pero muy especialmente un culto casi fervoroso por la poesía de un colega también nuestro, argentino, y uno de los más importantes poetas de la literatura universal, tal vez opacado por esa grandiosidad de un Borges o de un Cortázar, me refiero a Roberto Juarrós. Y anoche pensando en interrumpir este evento para hacer este acto breve pero profundo de conmemoración, tomé el libro de Roberto Juarrós, que con toda seguridad William hubiera querido traer a este evento, hubiera sido de su gusto contar con un pequeño espacio para la poesía, y con toda seguridad hubiera preferido leer un poema de Roberto Juarrós. Y cuando tomé el libro y abrí al azar, invocando la presencia de William, Encontré ante mis ojos este poema, 51, de la sexta poesía vertical de Roberto Juarrós, que dice así. Las prácticas de la vida nos abomban el pecho, escriben nuestro nombre en una carta sin dirección ni remitente, y nos cubren con vestidos excesivamente largos, con vestidos que un día cualquiera nos hacen tropezar, y encontrarnos de pronto con las prácticas de la muerte. El pecho cede entonces la atención a la espalda, y ésta comienza el largo aprendizaje del arte de encorvarse, pero no bajo el peso y la justicia de un fruto maduro, sino con el gesto desapasionado de una rama sin fruto. Simultáneamente, el oído aprende a ensordecer con la algarabía de los muertos, con la fiesta de florecer hacia abajo. El labio, por su parte, aprende a nombrar la soledad como si fuera otra persona, como si fuera otra persona. Y el amor toma la forma de una mano, porque la tumba toma la forma de una cuna, una cuna que puede mecerse suavemente, mientras la eternidad, que también pasa, nos olvida. Y a pesar de que nunca sabremos si las prácticas de la muerte nos enseñan realmente a morir, sabemos que sólo ellas nos enseñan realmente a vivir, aunque ya sea demasiado tarde. Y quiero cerrar este sublime momento recordando la despedida a la que nos habituó William. Fuerza. Muchas gracias. Del Sistema de Bibliotecas Universidad Autónoma de México, Alberto Soto García, licenciado en Bibliotecología, Título otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor de diversas materias, cátedras, en el Colegio de la Bibliotecología de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios en la Formación. Revisor de tesis de alumnos del Colegio de Bibliotecología, asesor de tesis y jurado calificador para la obtención del título de licenciatura de varios alumnos en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública de México. Bienvenido, licenciado Alberto Soto García. Invitamos igualmente de la Red de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación de Zamora, España, Emilio Ruiz Trueva, licenciado en Biblioteconomía y Documentación para la Universidad de Salamanca. Ha desempeñado su labor como bibliotecario y documentalista en medios de comunicación de prensa escrita y entidades con fines sociales, hasta que hace casi 10 años entró a trabajar en el campo de los museos, una de sus pasiones desde que era niño. Como responsable de la Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León, ha coordinado diferentes proyectos de cooperación bibliotecaria en el área de museos, así, entre otras cosas. Es creador y administrador de la lista de distribución Musas, creada por y para profesionales que trabajan en bibliotecas y centros de documentación de museos, de la que forma parte ya más de 330 compañeros y compañeras de España y América Latina. Bienvenido, Emilio. Les recuerdo que vamos a estar con Lady Joana Galvis y al final de la ponencia de nuestros dos invitados, volvemos a tener a nuestros tres panelistas anteriores para que hagamos un conversatorio con ellos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Soto García. Para mí es un gusto estar presente aquí con ustedes. Pues en este caso vengo representando a la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco a la Alcaldía de Medellín, al Sistema de Bibliotecas, a la Fundación Ratón de Biblioteca, por la oportunidad tan grande y bella que me dan para estar presente aquí con ustedes, presentando un poco acerca de lo que es el sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a hablar del sistema bibliotecario y a su vez de la biblioteca central, que es el lugar donde yo trabajo allá en México y de la cual, bueno, quiero compartirles imágenes y algunos datos de lo que tenemos allá. Esta es mi presentación. Bueno, se llama Experiencias del Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional. Sí, quiero decirles que nosotros prácticamente nada más estamos abocados a atender a una comunidad universitaria. Ahorita lo van a ver. Hay talleres, programas que desarrollan en su conjunto la Universidad Nacional. La Biblioteca Central hace algunos eventos, pero son pocos. Bueno, la siguiente por favor. Les voy a hablar un poco de los antecedentes de la Universidad Nacional Autónoma de México y esta tiene relación con la Fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, que se instauró por allá de 1951. Sí, esta universidad, la UNAM, es una de las más grandes de México y de Iberoamérica. Aquí en la siguiente parte hay un párrafo muy importante, porque bueno, lo voy a leer textualmente para que sepan ustedes, prácticamente lo que son las funciones sustantivas de la UNAM. Tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad. A ver, por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, lo repito, tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionales útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Esto es, de forma muy resumida, tiene tres funciones sustantivas. La educación, la investigación y la extensión de la cultura, todo proyectado hacia la comunidad académica de la institución y al país, en este caso a la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, en 2007 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si nos ayuda, joven, puede proyectar uno de los videos. Por favor, nada más vamos a ver una parte por la cual tomaron en consideración para que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad. No es porque lo diga yo, pero las instalaciones de la Universidad Nacional… En Ciudad Universitaria, el pasado, el presente y el futuro, se funden en un espacio único en el mundo, donde la arquitectura, el arte y el conocimiento encarnan una verdadera utopía hecha realidad. Bueno, gracias. El video dura más tiempo, pero miren, por ejemplo, al fondo está la Torre de Rectoría, el Estadio Olímpico México 68, donde se llevaron a cabo las Olimpiadas en México en ese año. A un lado está el edificio de la Biblioteca Central, los edificios de las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología… Este es un panorama, una imagen muy general. Nuestro rector, el doctor José Narro Robles, es el actual rector de la Universidad Nacional. Bueno, la ubicación de la UNAM en México es en un lugar muy pequeñito, tenemos 32 entidades federativas, lo que para ustedes son departamentos, por ahí al centro está la Ciudad de México o el Distrito Federal, que es un puntito amarillo, que está rodeado de otro departamento que está en naranja, bueno es muy pequeño, adelante por favor. Bueno, el Distrito Federal o Ciudad de México está dividido por delegaciones, el área donde está ubicada la UNAM es en la delegación Coyoacán, este es más o menos como se ve en Google Maps, la ubicación de la UNAM. Bueno, la superficie de la Universidad Nacional prácticamente está dividida en tres y ya en cuatro áreas, está ubicada al sur de la Ciudad de México, está construida sobre roca volcánica y 176 hectáreas, que es bastante grande, comprende parte de lo que la UNESCO consideró para considerarla como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero en realidad la UNAM tiene 730 hectáreas, es una ciudad literalmente dentro de la Ciudad de México. Está dividida en áreas el Estadio Olímpico, la zona escolar, la zona deportiva y la zona de la Reserva Ecológica. Bueno, esta imagen ya la vieron, como les digo, al fondo está el Estadio Olímpico México 68, al frente está rectoría, del lado izquierdo está la Facultad de Arquitectura, el edificio de la Biblioteca Central, del edificio que les voy a comentar, la Torre 1 de Humanidades y las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Economía, un poquito arriba está la Facultad de Psicología y obvio, la foto es muy cerrada, el campus es enorme, faltan muchas escuelas, facultades, centros e institutos de investigación. Adelante. Bueno, este es el edificio de la Biblioteca Central, es un edificio bellísimo, la verdad como les digo tiene tanta historia. Dentro de este edificio hay dos dependencias de la UNAM, que una es la Dirección General de Bibliotecas y también está inmersa o dentro la Biblioteca Central. Adelante por favor. Esta es otra vista de la Biblioteca Central. Bueno, miren, para hablar acerca del sistema bibliotecario, tengo que ser muy preciso en cuestiones de lo que realiza y tiene la UNAM. No se comprendería la función de las bibliotecas si no se habla de lo que es y lo que tiene la UNAM. La población de alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México para el presente año, rebasa los 342 mil 542 alumnos, es una población muy grande. Tiene 28 mil alumnos de posgrado, de los cuales, bueno, 201 mil corresponde a la licenciatura y 112 mil a la cuestión del bachillerato. El personal académico, pues, vaya, somos cerca de 40 mil profesores, que es una cifra también muy grande. 11 mil de ellos son, poco más de 11 mil son de tiempo completo. Adelante. En la UNAM se imparten 114 licenciaturas con 200 opciones educativas para cursarlas. Hay 41 programas de posgrado, 33 opciones técnicas de profesional y hay tres planes de estudio para el ciclo bachillerato. Adelante, por favor. En escuelas, facultades y centros de investigación tenemos 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias. De bachillerato, la Escuela Nacional Preparatoria tiene 9 sedes. Para el Colegio de Ciencias y Humanidades, que también es de ciclo bachillerato, tenemos 5 instalaciones. Y 32 institutos, 15 centros de investigación y 11 programas universitarios. Las carreras acreditadas en excelencia, pues, tenemos el 92%, que son bastantes. En este año, ingresaron del ciclo bachillerato 27 mil 280 alumnos, se titularon 21 mil 734 alumnos en diferentes disciplinas, estas diferentes carreras. Adelante. En educación continua, 290 mil personas fueron beneficiadas directamente a través de diplomados, cursos, talleres, seminarios, conferencias, etc. Cursos también a distancia, que todo esto lo imparte la UNAM. Un antes, por favor. 169 mil alumnos tienen una beca para continuar cursando sus estudios, lo cual es un poco menos de la mitad, pero son muchos. Adelante. En investigación, bueno, tenemos 4 mil 202 académicos, tenemos 11 institutos y 9 centros de investigación. 534 libros fueron publicados en 2014, 17 mil 700 actividades artísticas y culturales, tuvimos en 2014, con una asistencia de más de 2 millones de personas. La UNAM cuenta en sus instalaciones con 26 museos, 18 recintos históricos y más de 400 mil grabaciones. A la comunidad se le da atención y, bueno, en este caso, se presentaron 3 mil 575 actividades que impulsaron la formación artística, cultural, cívica y universitaria. Adelante. Bueno, la UNAM tiene presencia en todas sus entidades federativas, sí, tiene 6 campus y 17 escuelas en la zona metropolitana, la zona conurbada de la Ciudad de México y, bueno, tiene otros 6 polos de desarrollo en diferentes regiones. Adelante. A nivel internacional, la UNAM ya está impartiendo cátedras en los siguientes países, ya tiene instalaciones y, les digo, da cátedras en Estados Unidos, Canadá, en España, en China, Costa Rica, Francia e Inglaterra. Tiene a su cargo algunos servicios que son muy importantes para el país. El Servicio Sismológico Nacional lo controla la UNAM, de hecho, están dentro de las instalaciones de la misma universidad. Tiene a su cargo el Observatorio Astronómico Nacional, el Jardín Botánico Nacional, la Biblioteca y Hemeroteca Nacional. Estas deberían de estar al control y cuidado del Estado directamente, pero no, es la UNAM las que la tiene bajo su custodia y yo creo que están mejor, un poquito mejor. También tiene a su control la Red Mareográfica Nacional, el Herbario Nacional. El monitoreo del volcán Popocatépetl, esto en idioma náhuatl, Popocatépetl es montaña que humea. Esta imagen está un poquito truqueada, hay un Photoshop, el volcán es muy bonito, no se ve así de grande, pero sí está muy cerca de la Ciudad de México. Entonces, se dice que es uno de los volcanes más peligrosos del mundo por la cuestión de que sí, está emitiendo fumarolas, no muy constante, pero eso dicen que es el mayor problema, que un volcán en esa actividad es uno de los más peligrosos del mundo. Esta imagen nada más la puse de referencia, esto es muy bonito, es algo bello que tenemos en la Ciudad de México, podemos ver a dos volcanes muy cerca, el de la derecha se llama Popocatépetl y el de la izquierda es el Iztaccíhuatl, que en idioma náhuatl se traduce como mujer dormida. Esto tiene una mitología muy bonita, es una relación de pareja, en la cual ella muere porque le dicen que el guerrero murió en batalla, muere desolada, triste, él regresa triunfante de batalla y lleva a su amada la recuesta en un lugar y se hacen los volcanes. Más atrás hay un volcán que se llama Citlaltépetl, ese volcán es el culpable del desamor de estos dos personajes y los mira desde lejos, observando cómo ellos custodian su amor eternamente. Les digo, es un mito muy bonito, pero afortunadamente tenemos esto para verlo ahí. Tenemos una sala de conciertos, que es la sala de conciertos de Zahualcóyotl, que aquí se presentan eventos muy importantes. La Universidad Nacional tiene una orquesta filarmónica y esta orquesta tiene cerca de 100 presentaciones al año, tanto aquí en la sala de conciertos de Zahualcóyotl, como en otras partes del país. Tiene una acústica increíble, es muy bonita, desde donde se siente uno, aprecia uno la música, ve muy bien. También tenemos una alberca olímpica, la alberca olímpica universitaria, que sirvió para los Juegos Olímpicos de 1968, aquí entrenaban los atletas. Adelante por favor. Tenemos la zona cultural universitaria, que también está rodeada de teatros, cines, la sala de Zahualcóyotl está ahí cerca, el espacio escultórico, en fin. Adelante. Pues miren lo que les digo, está el Estadio Olímpico Universitario México 68, que así se ve de repleto y muy bonito cuando está lleno, cuando hay eventos. La UNAM tiene un equipo representativo de fútbol, adelante. Pero también tiene equipos de fútbol americano, prácticamente todas las disciplinas deportivas se practican en la UNAM. Para la movilidad de su comunidad, esta universidad ha implementado el dotar con autobuses, autobuses grandes a su comunidad. Para esto tenemos 12 rutas de autobuses, llamadas Puma Bus, para llevar a su comunidad a las diferentes instalaciones que tiene. Este Puma Bus es gratuito, no se cobra y como les digo, todo el día está funcionando, a toda hora llegan los estudiantes. Este es un parte del recorrido que hacen, principalmente se estacionan en el Estadio Olímpico. Un detalle que hizo la Universidad Nacional fue que los alumnos o profesores llegan a la universidad en sus autos, entonces para evitar que se estacionaran en los circuitos, habilitó lo que es, ¿cómo dicen ustedes? ¿Aparqueadero? Sí, perdón, sí. Entonces habilitó todos los lugares del estadio para que la comunidad ahí deje sus coches y por medio de estos autobuses se desplacen a sus instalaciones. Adelante. Bueno, en infraestructura, la UNAM tiene poco más de 2.700.000 metros de áreas construidas. Está construyendo actualmente un promedio de 54.000 metros cuadrados. Dentro de todo el conjunto, tiene poco más de 2.157 edificios, que es muy grande también. Bueno, en equipo de cómputo, tiene poco más de 75.000 computadoras conectadas a lo que es red UNAM, con capacidad de super cómputo de 141.000 millones de operaciones aritméticas por segundo. Bueno, ya, les digo, este, lo que les acabo de decir, tiene que ser un poco obligado para que sepamos cuáles son las actividades que realiza la Dirección General de Bibliotecas y la Biblioteca Central de la UNAM. Adelante, por favor. Bueno, el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo es nuestro actual director. Este es el organigrama que tenemos. Y bueno, vamos a hablar ya propiamente de lo que es la Dirección General de Bibliotecas. La historia de la Dirección General de Bibliotecas se remonta entre, bueno, tiene mucha relación, el sistema bibliotecario y la Dirección General de Bibliotecas, su desarrollo va a la par. Entre 1973 y 1990, se estuvo trabajando en el marco jurídico para llevar a cabo la operatividad de ambos. Fue a partir de 1990, con la aprobación del Reglamento General de parte del Honorable Consejo Universitario, cómo se instituyó ya lo que es la Dirección General de Bibliotecas y el sistema bibliotecario de la UNAM. Adelante. Bueno, es de competencia de la Dirección General de Bibliotecas fijar todas las normas técnicas y de servicio que contenga el sistema bibliotecario. También tiene que mantener un sistema de información sobre el acervo de las bibliotecas a través de los catálogos colectivos que maneja. En este caso, tenemos catálogo Libro UNAM, que es para este libro impreso y libro electrónico. La base de datos sería UNAM, que manejamos ahí todas las publicaciones periódicas que tenemos, Mapamex y TESIUNAM. TESIUNAM son las tesis de los egresados de la Universidad Nacional. Todos tenemos que hacer un trabajo de tesis, están ahí. También es de competencia de la DGB contribuir a la comunicación científica desarrollando índices sobre la producción científica mexicana y latinoamericana en ciencias sociales. Esta está contenida en la base de datos clase y otra base de datos que se refiere a ciencia y tecnología es la base de datos periódica. También colaborar en proyectos internacionales y nacionales relacionados con el control bibliográfico universal. También nosotros utilizamos el sistema de automatización a LED. Nos sirve prácticamente para todos los servicios. Para nosotros, el único detalle que nos adjudica alucinar este sistema es que para las adquisiciones que manejamos, como son muy altas, no nos responde tan fácilmente. Es lento, pero quisiéramos que fuera aún mejor. Bueno, también dentro de las funciones o competencias está la de brindar servicios bibliotecarios y de información a través de la biblioteca central. Adelante. Establecer criterios y mecanismos apropiados para el desarrollo de la colección de recursos electrónicos y los servicios especializados para beneficio de la comunidad. Construir una hemeroteca electrónica de libre acceso que incluya las publicaciones científicas mexicanas, más importantes denominada Cielo y que es un proyecto que se aplica en toda América Latina. Promover la actualización del personal profesional mediante programas de educación continua e intercambio académico y la capacitación del personal bibliotecario auxiliar. Nos regresamos a una, por favor. En este caso quiero decirles que la Dirección General de Bibliotecas tiene un área que se llama educación continua y ahí está proyectando todo el año diferentes cursos que están relacionados o que van enfocados mucho a la cuestión bibliotecológica. Se lleva a cabo el intercambio académico y se lleva a cabo entre instituciones. En este caso a mí me toca ir el próximo mes a la Universidad Autónoma Juárez del Estado de Tabasco a impartir un curso. Los temas son diversos, a mí me toca principalmente cuando salgo ir a impartir cursos de desarrollo de colecciones, ahora voy a impartir uno de calidad y gestión de los servicios bibliotecarios, pero así hay tantos cursos que se imparten. Al personal que no es profesional en el área de bibliotecología, que son bibliotecarios y que por diversas instancias están trabajando en alguna biblioteca ahora, también se les dan cursos de capacitación. Son cinco módulos, todos los tienen que tomar, bueno, esto es de allá de México, de la UNAM, todavía les pagan para que vayan, les dan todas las facilidades, entonces, pues realmente nos dota con todas las posibilidades la Universidad Nacional para nosotros emprender nuestro trabajo. Les digo, estas son toda una serie de opciones que tenemos para capacitación personal, capacitación de ir a dar a otras instituciones educativas en México y también, bueno, nos han pedido que vayamos al extranjero, pero el personal que les digo, bibliotecario, que es personal técnico, también se les capacita. Adelante, por favor. Otras competencias son proporcionar asesoría sobre aspectos relacionados con edificios y automatización de bibliotecas, los servicios bibliotecarios y de información, llevar a cabo los desarrollos de colecciones, organización de colecciones, entre tantos más. También tenemos definir criterios y procedimientos para la utilización racional de los recursos, los presupuestos y de diversos tipos. El presupuesto de la UNAM, ya lo van a ver, es muy alto, para bibliotecas también es. En México le llamamos a las compras de último momento en libros, sobre todo, le llamamos compras de pánico, es cuando aquellas instituciones no han gastado el presupuesto que tienen y empiezan a pedir lo que sea, eso no se vale en la UNAM, tenemos programados los presupuestos por trimestres y se va gastando y nos va exigiendo la misma universidad que gastemos, es decir, si tenemos ocho millones tenemos que gastar dos el primer trimestre, dos el segundo, dos el tercero y dos el cuarto. Esa es la manera de cómo nos controlan, es un control muy estricto el que tenemos del presupuesto y bueno, dándoles ahorita una idea y recordando un poco de lo que ayer hablaban en la cuestión de los proveedores, nosotros somos muy exigentes, digo nosotros porque yo soy DGB, yo soy UNAM, somos muy exigentes con nuestros proveedores, les exigimos que nos den los precios lo más bajo que se pueda, esto es, si estoy en México en mi lugar de trabajo y le estoy diciendo a un proveedor que quiero tal libro y el libro me cuesta 30 euros en España, a ese precio me lo tienen que dar en México, no tienen que aumentarle 5 centavos de moneda, nada, nada, al contrario, si me dan todavía un 10% de descuento mucho mejor, no se cotizan los pedidos de los libros que pedimos, no se cotizan ¿por qué? porque todas las empresas que tienen un convenio con la UNAM se rigen bajo ese convenio y no tienen por qué aumentar, cuando los llegamos a ver que están aumentando los precios, los sacamos del padrón de proveedores y eso para ellos es una pérdida terrible porque el padrón de proveedores se observa a nivel nacional, de otras instituciones están viendo qué tiene la UNAM y dicen, ah bueno, si Corporación Bibliográfica le vende a la UNAM, yo también quiero comprarles a ellos y entonces nos regimos bajo un estricto presupuesto y una rigidez en cuanto a observar los gastos que hacemos en la institución, todo en beneficio de la comunidad y pues sí, para ahorrarle presupuesto a la institución. Bueno, es de la competencia de la Dirección General de Bibliotecas lo hemos venido diciendo, coordinar el sistema de bibliotecas de la UNAM que se llama CIVIUNAM, este sistema está compuesto por 134 bibliotecas, lo cual es un mundo, les digo, yo trabajo en una de ellas que es el edificio que les he estado mostrando, es un edificio bellísimo pero solamente forma parte esta biblioteca de la 134 que conforman el sistema bibliotecario, prácticamente en todas las instalaciones hay una biblioteca tenemos un buque oceanográfico el buque Puma que anda navegando en los mares del mundo y también tiene su pequeña biblioteca entonces procuramos tenerle a toda la comunidad cual sea recursos bibliográficos. Adelante. Bueno, aquí les voy a hablar un poco de lo que son las funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México principalmente busca atender lo que es la educación la investigación y la extensión de la cultura ¿por qué se los digo? porque bajo estas características el sistema bibliotecario de la UNAM busca hacer lo mismo dotar de material bibliográfico que responda a las necesidades educativas de investigación y de extensión de la cultura de la UNAM Bueno, yo no me canso de mostrar esta imagen el edificio es bellísimo es la biblioteca central adelante la anterior es una imagen de día esta es una imagen de noche cuando el mural es iluminado artificialmente así se ve esta biblioteca central de la UNAM bueno ya pretendió ser la biblioteca y hemeroteca nacional de México en los años 50 en los años 50 se construyó todo este esta ciudad universitaria solo que los políticos de aquel momento dijeron bueno ¿cómo vamos a llevar biblioteca central y hemeroteca nacional hasta la provincia que estaba lejos en ese entonces ahora ya quedó dentro de la ciudad de México pero para los años 50 los políticos dijeron es mucho no queremos que hemeroteca y biblioteca nacional estén tan lejos y la dejamos en el centro de la ciudad de México esto bueno de alguna manera nos benefició porque ahora es la biblioteca central de la Universidad Nacional Autónoma de México quien construyó este magnífico edificio fue el arquitecto Juan O'Gorman y lo construyó en el año de 1952 la biblioteca empezó a funcionar hasta 1956 que fue cuando ya se empezaron a abrir las escuelas y facultades se pensó en esta obra tan magnífica con arquitectos ingenieros cerca de 200 y obvio miles de trabajadores pensando en que a futuro fuera una universidad funcional y ahorita lo es parece que la hicieron ayer y sus instalaciones son tan grandes tan vastas que no pierde la vitalidad que tiene todo lo contrario cada vez se alimenta con el verdor con todo lo que la rodea como les digo esto se construyó sobre un sitio volcánico ahí hizo erupción a ciertos kilómetros un volcán hace millones de años que se llama el Chitle pues la lava corrió hasta esa área y ahorita sobre ese sitio donde montaron todos esos edificios pues es un lugar muy fuerte los edificios cuando en la UNAM llega a temblar pues no no les pasa nada porque realmente están muy bien construidos y el piso volcánico les ayuda mucho bueno es una biblioteca multidisciplinaria es una biblioteca que apoya a las demás bibliotecas del sistema bibliotecario prácticamente lo tenemos todo ahí en conocimiento no incluimos información sobre cuestiones teológicas porque no tenemos una carrera que se imparta sobre tampoco sobre turismo tampoco tenemos la carrera de deportes pero en la universidad se practican casi todos los tipos de deportes y las instalaciones son de excelencia adelante por favor este es el organigrama de la biblioteca central y bueno tiene una misión se las leo proporcionar recursos y servicios documentales pertinentes y suficientes de calidad para apoyar las actividades formativas y de actualización de la enseñanza investigación y difusión de la cultura de los alumnos maestros investigadores y en general de toda la comunidad universitaria la misión de la biblioteca central aquí si las estuve copiando son muy largas son muchas pero dadas las características de la institución pues entre ellas está estos servicios se ofrecen principalmente a la comunidad de la UNAM aunque público en general no es ajeno a entrar a consultar los materiales en México muchas bibliotecas públicas se cierran o trabajan nada más de lunes a viernes la UNAM y en este caso biblioteca central tiene un horario de lunes a domingo perdón de ocho y media a diez de la noche se abren días festivos todo el día está abierta y les digo no hay problema luego vemos a menores de edad de primaria secundaria diferentes niveles consultando los materiales y no hay por qué no darles el servicio al contrario se les atiende pasamos un poquito más rápido se nos acaba el tiempo bueno aquí hay más de la visión la siguiente bueno más adelante miren algunos servicios ustedes los tienen aquí lo mencioné el registro de usuarios toda la comunidad universitaria puede entrar y registrarse para obtener los servicios tenemos una clave de acceso esta clave de acceso es a base de datos la siguiente bueno una anterior nada más esta base de datos una una antes bueno les digo esta base de datos son bases de datos de texto completo también es multidisciplinaria una de las ventajas que yo veo es que a todo miembro de la comunidad universitaria se nos da una clave no porque yo esté ahorita en Colombia no puedo usar esta base de datos con mi clave acceso a los recursos que la universidad me brinda así como vemos que tiene instalaciones en China en Estados Unidos Inglaterra Francia y si estuviera yo así en Japón de todos modos tengo acceso a los recursos en bases de datos esto es importante porque la universidad y la dirección general de bibliotecas están pensando ampliamente en su comunidad dotarlos decirles ten te doy todas las opciones posibles para que tu formación académica se dé y esto se comparte con la sociedad no estamos directamente vinculados con bibliotecas públicas pero hacemos toda esta labor los universitarios salimos constantemente en muchas disciplinas a hacer actividad en diferentes partes del país y del extranjero adelante tenemos el préstamo a sala que es sencillo ustedes ojalá tuvieran la oportunidad de ir a la universidad nacional entrar a sus bibliotecas todas sus instalaciones y no les pide nada de hecho son varios kilómetros de la avenida Insurgentes que atraviesa la ciudad universitaria y atraviesa toda la ciudad de México pero no hay puertas casi no hay puertas en la UNAM para que todos podamos entrar y nadie les va a decir en la biblioteca que vienes de donde vienes que quieres nada entran directamente consultan catálogos sacan copias en un momento no hay problema adelante tenemos el préstamo a sala que bueno es de toda la biblioteca el préstamo a domicilio el préstamo interbibliotecario que este se consigue realizando un convenio entre la UNAM y otras instituciones nada más es de llenar un formato y les prestamos los libros que necesiten adelante bueno aquí vienen algunos lineamientos de cómo solicitar el préstamo adelante la renovación si un alumno no alcanza a leer lo que necesita de un libro que solicita préstamo tiene derecho a dos prórrogas más para que se le vuelvan a prestar por la misma cantidad de días adelante adelante les damos constancia de no adeudo esto es cuando ya se van a titular si un alumno adeuda libros pues no le podemos dar este documento no se le extiende porque obvio hasta que no repare su deuda pues no puede hacer sus trámites de titulación adelante 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 bueno aquí es lo que les decía tenemos acceso a 174 bases de datos referenciales y de texto completo son las que yo puedo consultar aquí o en cualquier parte del mundo adelante aquí les traía un ejemplo de cómo van apareciendo las pantallas de la consulta a esta base de datos aquí le pedí el tema de bibliotecología nos da cuatro respuestas le pedí entrar a una así nos va mostrando las pantallas de los resultados aquí le pedí el tema de desarrollo de colecciones y aquí miren ya me está dando el resultado hay uno de 35 registros y lo abro y me lo da en texto completo les digo eso lo puedo hacer aquí mismo en Colombia lo hago en México obvio pero lo puedo hacer en cualquier parte sigo haciendo investigación de cualquier tema aquí yo hice la búsqueda porque bueno es mi área la bibliotecología entonces es una muestra por aquí creo que saqué un ejemplo de Isabel no por ahí vi uno si lo vi por ahí lo tenemos registrado tenemos servicio de documentación si alguien requiere el servicio pues hay algunas indicaciones de cómo obtenerlo servicios de documentación se recuperan también a nivel nacional e internacional adelante se puede enviar el documento un antes por favor se les puede enviar el documento por correo por mensajería correo postal por fax etcétera adelante este sí ya perdón vamos es que me interesa más vamos más rápido por favor una más bueno también hacemos búsquedas de citas hay un formato esto es otra parte cómo obtener las citas todo se va mostrando en la pantalla búsquedas de trabajos publicados adelante adelante vámonos un poquito más búsqueda de información especializada también también es el formato servicios para personas con discapacidad también tenemos equipos este más adelante nos vamos más todo es de discapacidad taller de formación de usuarios les enseñamos a cómo usar las bibliotecas de la UNAM algunos requisitos este formación de usuarios algunos talleres estos son los módulos que tenemos más adelante tenemos visitas guiadas se dice cómo hacerlas los requisitos tenemos un servicio de nuevas adquisiciones y esto es de todo lo que va comprando cada una de las bibliotecas aquí pues nada más abrimos en estos combos alguna opción y miren nos van diciendo qué hemos comprado esto le sirve a otras instituciones porque ven qué tiene la Universidad Nacional y muchas veces de esto lo compran ellos mismos no saben cómo comprar afortunadamente y no quiero decir que en las otras instituciones no tengan profesionales pero este la la calidad que tenemos en la compra de materiales le sirve a otras instituciones para este la consulta de este catálogo tenemos tenemos el servicio de fotocopiado orientación a usuarios más orientación adelante por favor adelante miren esto es a grosso modo el edificio de la biblioteca central y cada uno de los pisos qué colecciones tiene en planta principal tenemos principalmente lo que es literatura en el último piso en el piso 11 tenemos un fondo reservado o fondo antiguo y en los demás pisos del 1 al 5 al 6 y 7 tenemos tesis publicaciones periódicas son pisos para cada colección y aquí bueno nos describe qué tenemos en cada piso adelante la imagen adelante adelante miren la UNAM está dividido su sistema por subsistemas para lo que es el bachillerato tenemos 16 bibliotecas para licenciatura y posgrado tenemos 45 para investigación en humanidades tenemos 21 la investigación científica son 30 bibliotecas y extensión y administración universitaria son 19 en total les digo aquí está también el conteo de las bibliotecas que tenemos ahí faltan 3 adelante el personal que tenemos el personal profesional miren sin estudios profesionales son 1458 bibliotecarios y con estudios profesionales 774 entre bibliotecólogos personales que tiene estudios de computación sistemas etcétera adelante son estadísticas el presupuesto esto es muy interesante aquí vienen la UNAM tiene un presupuesto anual de 88.14 millones para adquisición de libros esto es a pesos colombianos 14.080 millones de pesos colombianos es una cantidad muy importante cada año nuestros proveedores nos sugieren un promedio de 30 mil libros para su posible compra seleccionamos un promedio de 23 mil más o menos nada más en una biblioteca y nos llegan un promedio de 18 mil títulos nuevos que estamos adquiriendo ahí en biblioteca central lo mismo les reitero todo esto es en beneficio de la comunidad y no nada más la comunidad de la UNAM sino la comunidad de México de la ciudad de México y de otras partes del país que van a hacer consulta de estos recursos 90 millones están 9 millones están destinados a libros electrónicos y 79 a libros impresos adelante para revistas bueno adelante para revistas es un poco más son más caras y multipliquen ustedes el 248 millones por que son pesos mexicanos por 160 que son pesos colombianos y pues nos da una una cantidad enorme bueno el presupuesto invertido por cada una de estas fuentes soportes adelante sí ya un segundo bueno bases de datos tenemos miren las consultas en este año para lo que son las bases de datos consultaron 8 millones 717 mil 293 registros y hubieron en descargas de texto completo 5 millones digo 5 millones 779 mil documentos esto habla de que la UNAM bueno pues tiene un gran recurso y los alumnos la comunidad tiene material de donde donde valerse este bueno pues quería dar más cosas pero ya se nos acabó el tiempo muchas gracias en el momento de las preguntas que quieran hacer pues estoy para atenderles gracias bueno miren un dato más la Universidad Nacional tiene un presupuesto un anterior por favor de 37 mil 755 millones de pesos mexicanos lo cual este multiplicado a pesos colombianos da una cantidad de 6 billones 40 mil 800 millones ese es su presupuesto que tiene la UNAM como ustedes ven pues este prácticamente lo tenemos todo hecho hacemos muchos estudios para la comunidad pero prácticamente ya llevamos el camino hecho con esto la gente la comunidad pues lo tiene todo es un presupuesto que quisiéramos más pero bueno ahorita por el momento gracias Alberto muchas gracias sabemos que hay muchas cosas por contar de la UNAM habrán espacios también de conversación en los recesos para que se acerquen también le consulten por esos otros datos que quedan pendientes y le damos paso a Emilio Ruiz que viene a hablarnos de la red de bibliotecas especializadas y centros de documentación de Zamora España bueno pues buenos días a todos lo primero bueno pues lo de siempre en estos casos agradecer a a la fundación ratón de biblioteca y al sistema de bibliotecas públicas de Medellín la verdad que nos habéis tratado fenomenal y es un gusto y un placer estar aquí con todos vosotros y a partir de ahora pues os voy a contar un proyecto un proyecto de una red pequeñita de bibliotecas no vamos a presentar grandes cifras básicamente porque no las tenemos eso para empezar así que bueno pues dale primero os voy a contar donde estamos Zamora es una capital de provincia de Castilla y León y es una ciudad pequeñuca tiene 60.000 habitantes poco más pero tiene una oferta cultural amplia y luego tenemos o disfrutamos de unos paisajes culturales que son muy importantes ahí veis unas fotos el lago de Sanabria el perfil de Zamora que ya veis un poco el tamaño que es está lleno de iglesias románicas es una de las capitales del románico pasa la vía de la plata por el camino de Santiago y tenemos el río Duero y la frontera con Portugal esa imagen que veis ese cañón es los arribes de Duero un lado es España y el otro lado ya es Portugal es una raya natural eso para nosotros es importante porque nuestras bibliotecas en gran medida también trabajan con estos paisajes culturales tenemos gran oferta de publicaciones y muchísimos usuarios que vienen es profeso para esto seguimos presentándonos somos cuatro bibliotecas y pertenecemos a cuatro instituciones que son relevantes de la ciudad de Zamora empezamos por la fundación hispano Lusa la rey Alfonso Enríquez que como veis trata temas de cultura y lengua portuguesa el río Duero y la cooperación transfronteriza también es especializada se especializa en asesorar para adquisición de fondos o acceder a fondos de proyectos transfronterizos europeos cosa que es en ciudades tan pequeñas y con tan poca industria todo lo que pueda venir es bien recibido seguimos con el instituto de estudios zamoranos la Florian do Campo y es historia arte y cultura local está el museo de Zamora especializada en historia arqueología museología patrimonio y está el museo de Andográfico de Castilla y León que es mi centro de trabajo y nos dedicamos preferentemente a andografía y antropología cultural y social patrimonio inmaterial y cultura popular trabajamos muchísimo con patrimonio inmaterial con canciones con cuentos con literatura oral esta sería un poco para situarnos todos antes de empezar un poco con el tema más técnico los cuatro centros la verdad es que son cuatro centros cuatro bibliotecas muy bonitas esa sensación nos da realmente la del instituto de estudios zamoranos es un poco mentira porque comparte comparte centro con la con la universidad nacional de educación a distancia entonces ahí veis una biblioteca inmensa pero bueno está repartida bien pasamos bueno pues vamos a empezar un poco al grano ¿por qué surge BED bibliotecas especializadas de Zamora? la verdad es que casi podría no ni siquiera explicar esta pantalla porque en la tarde que tuvimos ayer de las mesas de trabajo con bibliotecas especializadas vamos yo vamos apreciaba o tenía la sensación de que en el fondo nos pasa a todos exactamente lo mismo lo leemos así un poco por encima pero bueno la tradicional situación de aislamiento entre las instituciones muchas instituciones son muy poco dadas a colaborar entre ellas y no me refiero solo a las bibliotecas sino a las instituciones en sí como a ser instituciones en cierto modo independientes bueno pues son celosas de su integridad ¿no? las relaciones entre bibliotecas de instituciones bueno yo he puesto de museos porque es mi campo muchas veces estaban limitadas simplemente al intercambio de publicaciones no había una relación más allá de esa luego especialmente en temas de museos yo no sé si en otras instituciones pero en museos es un hecho que se da siempre las bibliotecas han estado consideradas en un plano menor dentro del organigrama de los museos casi consideradas como bibliotecas auxiliares de hecho hay centros que todavía se llaman así bibliotecas auxiliares que están al servicio de los departamentos bien sean 100 trabajadores si es un museo grande o bien sean dos trabajadores si es un museo pequeño eso pues para nuestro modo de ver no era no es de recibo ¿no? luego seguimos un poco en la misma línea de lo que se hablaba ayer en las mesas de trabajo de especializadas falta de reconocimiento como colectivo e invisibilidad social como bibliotecario que trabaja en especializadas pues da cierta envidia ver como como los bibliotecarios universitarios como las de públicas tienen ya una conciencia y de clase bien trabajada ¿no? y nosotros estamos siempre un poco asumiendo el papel secundario dentro de nuestra propia institución entonces bueno pues hay que hay que trabajar para ello también ¿no? para salir un poco hay que tener un poco orgullo de profesión también y luego bueno pues una pregunta básica ¿no? las instituciones en la ciudad son sobradamente conocidas pero no sus bibliotecas la pregunta esta ah pues no sabía que había biblioteca pero ¿se puede entrar y se pueden sacar libros? esa pues nos la se repetía a menudo ¿no? y evidentemente luego esto todo esto provocaba unas estadísticas de uso bajas de las bibliotecas y sus colecciones como todos los trabajadores de bibliotecas especializadas los datos son complejos ¿no? nosotros no tenemos grandes datos cuantitativos habitualmente y lo que si ofrecemos es muchísima calidad datos cualitativos y la satisfacción del usuario y el haber resuelto las consultas y el día a día de los investigadores pero claro luego tienes que hacer una memoria tienes que reportar a tu casa madre por decirlo así a tus jefes y ellos te piden datos no les puedes decir oye pues pues tengo estos datos que son muy bajos pero se han ido todos encantados eso no les vale ¿no? a los jefes a los directivos no les vale entonces con estas características estas premisas iniciales que ya veo que se repiten también en todos los ámbitos en todas las localidades pues nos planteamos los cuatro trabajadores de estas bibliotecas pues nos reunimos con cierta frecuencia y dijimos venga vamos a intentar hacer algo y antes de intentar hacer algo pues siempre es buena cosa hacer un pequeño análisis jazzo este típico de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades es una herramienta bueno pues sin darle demasiada importancia tampoco pero ayuda a poner en claro determinados conceptos ¿no? entonces nosotros tenemos una serie de fortalezas los cuatro los cuatro trabajadores somos la verdad es que muy amigos nos llevamos muy bien y teníamos muchas ganas de hacer algo y ya con eso ya realmente con las ganas de construir y de hacer algo ya casi es suficiente y luego la formación claro somos cuatro profesionales formados en biblioteconomía y eso también se nota como base y como punto de partida luego veremos también que nos ha tocado formarnos para desarrollar este proyecto en muchas otras cosas ¿no? pero bueno debilidades pues escasez de personal en cada una de las cuatro bibliotecas solo estamos una persona y encima como pasa muchísimo en bibliotecas especializadas no solo nos dedicamos a la biblioteca muchos acabamos haciendo en mi caso por ejemplo llevo la comunicación del museo y las relaciones con los medios de comunicación por ejemplo aparte de atender a sus usuarios pues bueno como manejas un poquito el Photoshop te toca hacer diseño gráfico en fin es una constante en las bibliotecas especializadas yo lo hablo con compañeros y es que estamos todos igual falta de recursos económicos por descontado lo veremos luego en realidad este proyecto es un poco nace de la necesidad ¿no? y bueno la evidente falta de tiempo ¿no? todo esto que nos vamos a plantear y que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas requiere tiempo y un esfuerzo extra que tenemos que dar un poquito más pero bueno también contamos con una serie de ventajas ¿no? como que es una ciudad pequeña y es muy fácil para nosotros podernos reunirnos algo tan sencillo como tomar un café y en ese café que tomamos de media hora pues tomamos grandes decisiones tenemos acceso a los medios de comunicación que es hoy por hoy para acceder a la visibilidad es básico y necesario y luego contamos todos con una herramienta que es la web 2.0 es gratuitamente podemos acceder a una serie de plataformas que nos van a dar visibilidad como vamos a ver amenazas pues seguramente las habría pero simplemente dejamos el cuadrito este vacío porque no nos apetecía haber amenazas entonces tiramos con los objetivos estos objetivos luego los iremos desarrollando poquito a poquito pues optimizar nuestros recursos mediante el trabajo técnico colaborativo evidentemente esto lo hemos llamado nosotros cooperación a pequeña escala a pequeña escala porque es una ciudad pequeña porque somos bibliotecas pequeñas pero bueno ahí están evidentemente tenemos que posicionar nuestras bibliotecas como recursos de importancia en la institución es lo que es la visibilidad interna todos hablamos de la visibilidad externa pero yo creo que hay que empezar por la interna tenemos que hacernos valer siempre dentro de nuestras propias de nuestras propias organizaciones que nuestro trabajo que tanto tiempo nos lleva y tanto pasión le ponemos sea reconocido también directamente por nuestros compañeros a partir de ahí una vez que tratamos de tener ganada la visibilidad interna hay que pelearse por la visibilidad externa y el reconocimiento social nosotros en nuestro planteamiento inicial de esta pequeña red vamos a utilizar todos los espacios que la web 2.0 nos ofrece y vamos a intentar dar un pasito más y participar en la vida cultural y social de la ciudad casi como una entidad cultural más como un colectivo más de la ciudad uniendo estas dos conseguiremos potenciales usuarios o sea nos conocerán más gente y vendrán más gente a nuestras bibliotecas además somos ambiciosos y quisimos construir espacios de comunicación entre profesionales de bibliotecas especializadas además de nuestra pequeñita red local digamos en Zamora tanto la biblioteca del Museo de Zamora como la biblioteca del Endográfico o sea tanto mi compañera Bea como yo nos liamos la manta a la cabeza y dijimos bueno si es que faltan espacios de cooperación o sea faltan espacios de diálogo perdón sobre todo espacios de diálogo en un ámbito como bibliotecas especializadas entre los museos entonces dijimos bueno pues es muy fácil vamos a crear uno luego lo veremos y por último y lo que os comentaba antes hay que crear una conciencia de clase o sea no se trata aquí de sacar pancartas pero se trata de hacernos valer si no nos hacemos valer a nosotros mismos no lo vamos a conseguir el objetivo sobre todo en este caso es quizás no quejarnos tanto y dejarnos ver así pues con esta reflexión o sea nacemos de una reflexión nos planteamos que era muy difícil agruparnos a nivel institucional porque cada una de las cuatro instituciones cada una de las cuatro bibliotecas depende de cuatro instituciones diferentes y esto es súper complicado articularlo a nivel administrativo o sea tienes que andar firmando convenios que te lo firme yo por ejemplo en mi caso aparte del director del museo dependemos de una fundación pública que lo tendríamos que llevar a Valladolid nos lo tendría que firmar un político etcétera son asuntos siempre complejos y que vimos que nos iba a suponer muchas trabas este tema así que directamente decidimos saltarnos este paso entonces por eso nos autodefinimos como una red informal de bibliotecas que quizás sea un poco la característica principal nuestra que rompimos un poco con todos los procesos que habitualmente se hacen en estos casos entonces evidentemente contamos con la aprobación de los centros de trabajo no puede ser de otro modo trabajamos donde trabajamos pero no se pidieron firmar acuerdos costó a veces a alguno de los directores de los centros hacerle entender esto pero de un modo u otro nos salimos con la nuestra y tiramos para adelante luego planteamos somos bibliotecas especializadas trabajamos en campos de trabajo a veces un poco un poco agrestes un poco duros entonces decidimos plantear hacer actividades menos académicas mucho más amables o más populares abiertas a todo tipo de público no solo al perfil de usuario que evidentemente ya tenemos por nuestra área de trabajo todo esto lo complementamos con una imagen gráfica en la que como vais a ver ahora nos ponemos nosotros como protagonistas frente a la institución esto nos posibilita también tener nuestra propia imagen gráfica y nos alejamos de los manuales de estilo institucionales nos pasa exactamente lo mismo decidimos crear nuestras plataformas nuestros espacios en la web 2.0 generalmente son cada institución o cada administración tiene unas pautas para el logotipo aquí la tipografía acá o sea de este color nosotros con la excusa de que somos cuatro instituciones de cuatro entidades administrativas diferentes como jamás nos íbamos a poner de acuerdo nos volvimos a saltar este paso hicimos lo que nos dio la gana y lo mismo continuamos con la respuesta ágil y rápida a las proposiciones el ser libres en cierto modo pues provoca que si a mí me llama un medio de comunicación para hacer una entrevista o para hacer un tema sobre bibliotecas porque a lo mejor es verano no tiene nada que contar y las bibliotecas siempre son divertidísimas para contar noticias pues no tengo me salto nos saltamos directamente los gabinetes de prensa de las instituciones lo hemos hecho así de momento llevamos cinco años y no nos han echado así que ahí estamos aquí vemos un poco dale por favor aquí vemos un poquito en octubre de 2010 entonces nos constituimos con una como red de bibliotecas de forma oficial y ya veis que pongo oficial entre comillas presentamos nuestra imagen gráfica nuestro logotipo y unos espacios en las redes sociales que luego veremos lo presentamos a los medios de comunicación y bueno las ventajas de ser una ciudad pequeña y entre otras cosas la ventaja de conocer directamente a los periodistas en el fondo ya son prácticamente amigos yo como me encargo del área de comunicación del museo pues es que realmente tenemos ya una relación afianzada entonces bueno pues les pides el favor y ellos encantados porque en el fondo es una noticia es una noticia estupenda entonces ya solo el hecho de esta presentación en la que copamos todos los medios de comunicación locales y autonómicos ya solo el hecho de esta pequeña presentación elimina de un plumazo la pregunta esta de no sabía que había biblioteca ahí o sea ya ya hemos conseguido una cosa simplemente con un gesto sencillo pero vamos a volver a los objetivos paso por fin dale cinco o seis veces y otra ahí vamos a volver un poco a los objetivos que teníamos antes para de algún modo estructurar el resto de ponencia que queda ¿no? ¿cómo conseguimos nuestros objetivos? ante todo somos bibliotecarios y realizamos un trabajo técnico con los medios de los que disponemos ¿no? y luego también tenemos que tener en cuenta una cosa que en Europa y en España hace cuatro o cinco años la crisis económica golpeó muy 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 duro muy fuerte claro yo ahora ahora te voy a presentar los datos de adquisiciones claro yo he estado tres años sin un solo vamos sin un euro para adquisiciones pero igual que yo casi todos los compañeros o sea ha sido una cosa espectacular se han cerrado bibliotecas de museos o lo que es peor se han privatizado bibliotecas ¿no? eso también ha pasado en España y bueno entonces en el fondo pues igual que os decía antes somos nuestro proyecto nace producto de la necesidad estamos como estamos los recursos son mínimos pero hay que sacarles partido porque a nuestros usuarios no les vale decir oye pues no te puedo atender porque no me compran libros no hay que buscar soluciones siempre yo creo que que bueno siempre se dice ¿no? las épocas de crisis en el fondo son oportunidades y realmente es verdad es verdad porque te tienes que buscar la vida te tienes que pues pues te tienes que espabilar te tienes que espabilar y decir ¿cómo solucionamos esto? porque el trabajo hay que sacarlo adelante porque además encima lo más jodido de esto por decirlo así es que encima nuestros jefes nuestros directores políticos y administrativos te van a seguir pidiendo resultados y datos que es increíble te están recortando por un lado pero te siguen pidiendo que al menos mantengas lo mismo que el año anterior entonces bueno ante esta situación decidimos crear esta especie de criterios de cooperación a pequeña escala que nos ayudan en el aspecto puramente bibliotecario el primero de ellos es una política de adquisiciones o adquisición inteligente que no es más que aplicar criterios de racionalidad a veces todos queremos tener la mejor biblioteca del mundo con las mejores publicaciones del mundo nosotros lo que hicimos fue decir ¿para qué me voy a comprar un libro que tengo cuatro perras si ya lo tiene la biblioteca de al lado? entonces es simplemente es como si planteáramos el poco presupuesto que tenemos lo utilizamos de modo racional entre cuatro centros yo tengo una necesidad un usuario me pide un libro tengo la opción de comprarlo si no lo tengo o buscarlo entonces bueno pues si la biblioteca de al lado lo tiene ¿para qué lo voy a comprar yo? quizás esto es un cambio de concepto también relacionado con el pasado porque antes cuando había muchísimo dinero y muchísimos presupuestos todos tendríamos a querer tener toda la mayor cantidad de libros y la mejor calidad pero bueno todo esto ha cambiado el segundo punto en este caso abunda un poco en lo mismo es el intercambio de publicaciones evidentemente ya lo hacíamos con ellos pero más que intercambio de publicaciones en este caso en nuestro caso es un intercambio de contactos sobre todo es decir si por ejemplo yo necesito un libro sobre tradición oral portuguesa y ni siquiera lo tiene la biblioteca de hispanolusa de la que hablamos antes me baso utilizo sus redes de contactos para acceder a ese libro en el fondo es compartir redes es una telaraña en el fondo es una red social no es más que eso yo tengo mis redes de contactos mis otros compañeros tienen sus redes de contactos y las ponemos al servicio de los cuatro es tan sencillo como eso y pasa exactamente lo mismo con una oferta preferente de duplicados entre nosotros a mí a veces me llegan publicaciones que a lo mejor por ser de arqueología no me interesan tanto que además siempre tenemos problemas de espacio en las bibliotecas bueno pues evidentemente lo que a mí no me viene bien a otro le puede venir fenomenal entonces antes que antes que antes que ofertarlo por otras vías los duplicados nos los ofertamos entre nosotros ¿no? el cuarto punto es la atención al usuario dirigiendo al usuario a la biblioteca adecuada es decir aquí se trata de quitarnos nuestro orgullo y nuestras estadísticas un poco nuestro ego y si viene un usuario decirle no, no te has equivocado a la biblioteca tienes que ir a la de esta compañera mía a mí siempre me ha llamado mucho la atención siempre me ha parecido un error tremendo que a lo mejor por mejorar un poquito las estadísticas prefiramos pedir un préstamo interbibliotecario antes que prestar un usuario por decirlo así ¿no? dicho de algún modo y pues no es más que eso es dirigirle al sitio adecuado el quinto punto de este trabajo técnico es lo que llamamos servicio de información y referencia a cuatro bandas para consultas especialmente complejas o que exijan exhaustividad esto pues seguimos un poco la misma línea a pesar de ser cuatro instituciones cuatro bibliotecas de instituciones diferentes trabajamos en red aunque a veces el usuario ni lo sepa es decir a mí me llega una consulta especialmente compleja y automáticamente la lanzo a mis otros tres compañeras a mis tres compañeras entonces el usuario realmente no lo sabe pero está siendo atendido en cuatro bibliotecas a la vez y el usuario no lo sabe eso que supone pues que tenemos acceso a más desde luego lo primero es que contestamos la consulta con más rapidez pero también con más exhaustividad y pertinencia pues claro tener en cuenta que cada una de las cuatro instituciones tenemos accesos a nuestras diferentes bases de datos entonces en cierto modo es como si las pusiéramos al servicio de los cuatro yo no sé hasta qué punto eso estará permitido pero bueno nosotros lo hacemos y seguimos punto seis apoyo en los procesos técnicos aprovechando las potencialidades de cada uno es decir mi compañera Bea por ejemplo del Museo de Zamora yo no conozco persona que catalogue mejor que esta chica entonces cada vez que tienes algún problema una duda tal para qué te vas a perder media hora de tu tiempo buscando en los manuales de catalogación cómo resolver esta papeleta pues tiras de Bea que enseguida te lo resuelve o cuando ellos necesitan algo de comunicación o diseño gráfico enseguida estoy yo para echarles un cable en el fondo esto lo denominamos un poco entre cachondeo pues es un banco del tiempo bibliotecario aportamos cada uno nuestros saberes y los aportamos a la comunidad y una vez más el usuario realmente no lo sabe que se está viendo beneficiado de un trabajo cooperativo y lo mismo pasa con el séptimo punto que es la difusión y divulgación conjunta mediante nuestros respectivos canales de comunicación hemos echado los orgullos fuera y hay que entender que lo que es bueno para la otra biblioteca es bueno para nosotros es así entonces sin ningún tipo de problemas difundimos las actividades de los otros compañeros de las otras instituciones y ahí hemos conseguido cambiar un poco también además el funcionamiento de la ciudad porque estas cuatro instituciones a nivel de directivos prácticamente no se llevan sin embargo la verdad es que les hemos dado una buena lección las bibliotecas teniendo esta esta manera de funcionar siguiendo con los objetivos que veíamos antes pues tenemos evidentemente el objetivo de la visibilidad interna tenemos que dejar de ser estas bibliotecas auxiliares al servicio de cuatro trabajadores y tenemos que llegar a ser un servicio público un servicio para la sociedad en el fondo nuestras bibliotecas son públicas reciben dinero público no nos parece bien que cinco conservadores del museo se sirvan única y exclusivamente de la potencia que tienen estas bibliotecas entonces la premisa fundamental fue abrirla al público cuando yo entré a trabajar aquí no estaba abierta al público en realidad y las otras bibliotecas tampoco lo primero que hicimos fueron nuestros catálogos volcarlos o sea pedir el acceso al sistema público de bibliotecas de la red de Castilla y León entonces nuestros catálogos están en línea y ahora ya están accesibles a todo el público no solo en un OPAC interno por decirlo así claro todo esto exige un trabajo de cambio de mentalidad tanto de uno mismo que tenemos que echarle valor al asunto como de los propios compañeros del centro de trabajo que tienen que entender que van a compartir recursos esto parece que al principio les dice oye pero que vas a hacer vas a tener esto lleno de gente estudiando luego enseguida les encanta y trabajando en red logramos mejores resultados como veíamos antes si tú atiendes a tus usuarios y quedan contentos y por lo que sea pues nuestros jefes se enteran vamos evidentemente lo saben por los datos que les da pero todo eso todas estas cosas que antes no se habían ni preocupado prácticamente de la biblioteca de repente empiezan a ver que le pueden sacar partido y rendimiento a todos los niveles para ponerse medallas o para bueno pues como datos estadísticos que son buenos seguimos bueno pues seguimos con la visibilidad externa y el reconocimiento social a partir de ahí creamos nuestros espacios virtuales aprovechamos la web 2.0 como os decía antes entonces pues creamos un blog que ahora vamos a ver facebook, twitter, youtube todo el aparato este 2.0 seguimos como os comentaba antes empleando una imagen absolutamente alejada de la oficial intentamos ser una imagen fresca y divertida y queremos reflejar que detrás de las instituciones hay personas yo creo que esto es vital ayer veíamos uno de los puntos básicos que de voluntad política y está bien hay que tener voluntad política pero también hay que tener voluntad personal tenemos que ser los bibliotecarios como personas no como trabajadores de instituciones los que tengamos esa voluntad de echarle el resto ahí queremos evitar el hastío habitual y la frialdad de las relaciones con las instituciones para pagar una multa tienes que hablar con las instituciones para cualquier gestión tienes que encontrarte de frente con un formulario con un logotipo institucional vamos a evitar todo esto y nos reivindicamos a la vez como bibliotecarios como trabajadores bibliotecarios a su vez asimismo también nos desmitificamos o sea nos desnudamos totalmente en el sentido de nos pierden el respeto pero ya veréis que no y luego sinceramente creemos que para los usuarios potenciales es más fácil interactuar con personas que con logotipos esto no solo lo decimos nosotros en el museo de arte moderno de Nueva York Víctor Sanra que es el DIRCOM el community manager o el responsable de comunicaciones reflexiona sobre esto y de hecho están trabajando en esta línea también pasamos y entonces aquí empezamos a crear nuestros nuestros productos todos gratuitos evidentemente no tenemos presupuesto y creamos un blog que tiene como objetivo pues dar a conocer las bibliotecas los centros participantes y las importantes colecciones que gestionamos y a su vez también nuestro trabajo he puesto aquí por ejemplo no se verá muy bien en el pantallazo pero es una entrada un post que escribí hace tiempo pues hablando sobre una donación y sobre pequeños folletos o efímeras que habíamos encontrado dentro de los libros entonces simplemente con este post escrito en 15 o 20 líneas y lleno de imagen estás dando a entender al usuario o al potencial lector que aceptamos donaciones cómo tratamos las donaciones que existen otros materiales más allá de los libros y que los catalogamos como efímeros en fin de un modo u otro estamos dándonos a conocer también nuestro trabajo seguimos por favor igual lo mismo veis aquí el Facebook bueno veis también la cabecera del Facebook yo creo que eso ya os dice todo estamos haciendo el bobo ahí tirando libros al río haciendo como que tiramos es un poco desmitificándonos seguimos mantenemos la imagen fresca que nos hace visibles como bibliotecarios y no como instituciones de todos modos nunca olvidamos de dónde venimos tenemos cuidado y tenemos precaución al respecto de opiniones personales simplemente buscamos una manera de dar a conocer nuestro trabajo y evidentemente las redes sociales tanto el Facebook como Twitter lo que posibilita es una interacción con nuestros seguidores con los potenciales usuarios pues muy fluida dale por favor aquí veis por ejemplo ejemplos de nuestras sentadas al blog al Facebook no son entradas como veis nada académica nos hemos tomado un café nos lo hemos pasado a pipa nos han hecho una foto pues lo ponemos y increíblemente tiene un montón de me gustas y a la gente le encanta porque nos ha puesto cara nos han perdido el miedo por decirlo de algún modo noticias amables relacionadas con el mundo de las bibliotecas como esta iniciativa de bibliotecas en cabinas o sea bibliotecas de teléfonos que ya se han quitado pero ha quedado la estructura pues gente las ha aprovechado en cabinas nosotros lo vamos a copiar seguramente en Zamora porque se está convirtiendo en un proyecto o compartimos pues pequeñas historietas como estas historietas gráficas un poco crudas pero bueno que están relacionadas con nuestro tema pasamos igual el Twitter lo mismo pues como veis también una imagen absolutamente fuera de de los cauces administrativos oficiales y nada lo mismo seguimos con un canal directo con los usuarios pasamos y aquí un poquito es donde más nos lo hemos currado participando en la vida cultural y social de la ciudad hemos conseguido en estos cinco años ser visibles en nuestra ciudad trascendemos hemos llegado hemos dado un paso más allá de ser bibliotecas especializadas y nos hemos convertido con el paso del tiempo y del trabajo en un colectivo cultural entonces bueno pues como veis aquí bueno lo vamos a ver ahora pasa pasa la diapos quizás esta diapositiva la tenía que haber puesto la última porque en el fondo esto es producto del trabajo de repente un día recibo una llamada del ayuntamiento de Zamora que nos ofrece un chisme de estos esto se llama un MUPI mobiliario urbano de publicidad no sé qué y dice oye tenéis un chisme de estos a vuestra disposición si estáis haciendo un buen trabajo y lo queremos premiar de este modo gratuitamente nos ceden el mejor MUPI de la ciudad la mejor pantalla de estas publicitarias las empresas pagan un pastón por esto y nosotros nos lo ceden gratuitamente porque les ha parecido interesante nuestro proyecto son cosas increíbles la sorpresa fue cuando dijimos joder vale pues vamos a intentarlo vamos a hacerlo pues diseñamos el cartel lo llevamos a una imprenta y la imprenta nos dice no no está fenomenal no os voy a cobrar nada joder que bien eso es que el trabajo se está haciendo bien hemos pasado a ser ahí bueno pues gente que nos han reconocido en nuestro trabajo pasamos por favor para ello eso seguimos participando en la vida cultural y social de la ciudad y ofertamos visitas a nuestras bibliotecas pero a colectivos muy diferentes a los habituales que tenemos nosotros nosotros ya sabemos que tenemos a estos sesudos investigadores que vienen a trabajar sobre estos aspectos pero nosotros damos un pasito más allá nos queremos dar a conocer a colectivos de personas con discapacidad a centros educativos luego también un poco el reconocimiento interno nos lleva que nuestro propio departamento de didáctica se plantea aprovechar las visitas a nuestra biblioteca con los colegios para luego hacer actividades como veis hay una compañera didáctica ha planteado una actividad pues detective en la biblioteca un clásico pero que funciona siempre siempre con los chavales y es divertido seguimos organizando pues mil historias de talleres para todos los públicos ahí tenemos talleres de lectura en familia y es una maravilla ver como vienen las madres con sus niños a una biblioteca especializada para pues bueno pues para trabajar un poco la lectura en familia contamos con mucha colaboración la persona que está dando este taller es una psicóloga que trabaja estos temas y que lo hace pues gratis de tamore porque le gusta nuestro proyecto lo mismo pasa con el taller de imprenta artesanal yo en mi biblioteca recibimos por donación un taller de imprenta artesanal con sus chivaletes su minerva bueno con todo todo completo entonces vino destrozado lo conseguimos poner en marcha y a partir de ahí hemos planteado talleres que a su vez nos han traído también nuevos usuarios porque son aspectos estos de la imprenta artesanal que por ejemplo a los diseñadores gráficos les encanta están viniendo gente a nuestra biblioteca a estos talleres pues muy indis por decirlo de algún modo muy alejados de nuestros tradicionales usuarios y a su vez estamos trabajando en la escuela de diseño de Zamora también está tallendo a sus estudiantes de diseño gráfico una vez al año para hacer su tallercito aquí seguimos por favor venga termino rapidísimo nada pues seguimos organizando actividades foro de escritura popular el punto de fuga estas son reuniones de antropólogos más que reuniones de antropólogos tutelados por dos antropólogos nos reunimos una serie de personas los miércoles alternos planteamos unos temas para tratarlos desde el punto de vista de la antropología pues temas de género de animalismo agnotología y cosas rarísimas pero que es muy divertido ver como como eso seguimos nada voy a ir muy rápido ya para acabar el 23 de abril es el día del libro allí en España y ahí es nuestra semana grande nuestra actividad estrella y la más sencilla de todas es organizar un book crossing todos lo conocéis una liberación masiva de libros por las calles y plazas de Zamora siempre es un acto alegre y festivo que tiene mucha gran acogida y que a la vez pues también trabajamos un poco para la ciudad le damos un poco de vidilla a la ciudad luego también organizamos el ciclo de música de libros y otras actividades pasa por fin ahora son todo fotos ahí acabamos y nada por ejemplo aquí veis el programa este de book crossing que hacemos la foto de las letras del museo me encanta porque yo ahí realmente esa es la entrada del centro de trabajo yo ahí dejé un libro y en cuanto me di la vuelta aparecía otro y nosotros no teníamos nada que ver ya la ciudad gente usuarios de la ciudad se suman a nuestro book crossing y entonces si nosotros dejamos 30 al final acaban apareciendo 60 por la ciudad y eso también es otra cosa que hemos conseguido pasamos da muchísima relevancia estas cosas son noticias alegres los medios de comunicación a veces están encantados de contar cosas bonitas pasamos y luego ahí ves otra de las actividades estrella que es el ciclo de música el ciclo de conciertos música entre libros abrimos nuestras bibliotecas para algo diferente movemos todas las mesas hacemos el hueco que haga falta y planteamos hay unos conciertos en nuestros espacios son espacios a los que los músicos les encanta tocar se divierten muchísimo y son colaboran con nosotros nunca ningún grupo de estos músicos nos ha cobrado ni nos ha pedido nada de hecho se ofrecen a participar año a año cada vez tenemos más propuestas y eso también es otra cosa otro indicador que nuestro rendimiento está o sea nuestra visibilidad está siendo alta igual participamos en la vida cultural y social de la ciudad seguimos organizamos actividades en las plazas públicas organizamos en las plazas públicas de vez en cuando con los niños presentaciones de libros nos hemos convertido en una especie de ente cultural nos presentamos libros encuentros de autores de escritores etcétera seguimos y luego finalmente ya acabamos con también uno de los objetivos que teníamos era construir espacios de comunicación entre profesionales y esto es lo que comentábamos antes con mi compañera del museo de Antioquía que está por ahí creamos musas no teníamos suficiente trabajo como que quisimos hacer más quisimos mirarnos más la manta a la cabeza y viendo que faltaban espacios de comunicación entre los profesionales en este caso de bibliotecas de museos decidimos bueno pero si hay una fórmula facilísima para poder compartir nuestras inquietudes nuestras dudas ¿cómo habéis resuelto esto? ¿cómo habéis hecho el otro? en vez de estar con el teléfono y llamando algún contacto que tengas pues dijimos oye pues lo lanzamos creamos una lista de distribución seguramente a todos os suene Iguetel una lista de biblioteconomía pues quizás la más potente y bueno pues ahí estamos también os podéis buscar en ese enlace en Reciris y os podéis suscribir libremente bibliotecas en este caso sería de museos es un espacio de comunicación sin más en el que si cualquiera de los compañeros de bibliotecas de museos tiene una duda cómo ha resuelto una historia como por ejemplo ahora está una pregunta que es relativamente frecuencia es la del coja ¿no? el software este libre pues cómo lo habéis parametrizado no sé cuándo no sé qué eso es musas como todo esto imagino que luego saldrá un documento pues ya si yo os invito a que le echéis un vistazo también y vamos a acabar ya ¿qué pasa? claro cuando me invitaron a esta charla pues es que enseguida me vino a la cabeza este cuentito este es un libro de cuentos que tengo para mis hijos y bueno no sé si lo leéis o os lo leo este era un ratón de laboratorio que tenía muchas enfermedades entonces huyó del laboratorio y se fue a una biblioteca el ratón de laboratorio se convirtió en ratón de biblioteca el ratón de biblioteca leyó muchos libros y se hizo médico y curó sus enfermedades me parecía parece que estaba hecho a medida el ratón de biblioteca el ratón decide que quiere cambiar su destino no quiere seguir estando enfermo es decir en este caso lo podemos asimilar a queremos ser visibles entonces damos un paso adelante vamos a trabajar vamos a vamos a no tener miedo al cambio nos vamos a meter a estudiar en una biblioteca especializada porque se acaba siendo médico es una biblioteca especializada o académica también claro de medicina y bueno pues encima pues un ratón de biblioteca ¿qué más queremos? y muchas gracias Emilio muchas gracias vamos a invitar nuevamente al escenario a James Uribe Alberto Gil y a la señora Alneia para que compartamos algunas de las preguntas que tiene el público para ustedes para Alberto Soto ahora que nuestro país pasa por un proceso de negociación en cuanto al conflicto armado me gustaría saber si la biblioteca de la UNAM en su gama de servicios tiene o maneja alguno que esté dirigido a actores y víctimas inmersas en el conflicto y la violencia bueno miren que lástima que no por fortuna en México los conflictos sociales pues sí se presentan con cierta regularidad pero no son tan graves digamos entonces sí no se ha pensado en tener algo relacionado algunas dependencias atienden cuestiones sociales pero no a ese grado tenemos dependencias que se abocan concretamente a estudios de los Estados Unidos o de países latinoamericanos pero son trabajos muy sencillos no son muy especializados en lo que ahora nos están preguntando gracias por la pregunta para Alberto Gil si todas las bibliotecas cuentan con el mismo catálogo entonces puedo concluir que tienen el mismo acervo por lo tanto deduzco que la información está limitada o controlada o sea que se le dice al usuario que debe o puede leer no, no, no eso no es así que tengan que contengan un mismo catálogo quiere decir que comparten registros no que todas tienen los mismos registros en el catálogo si yo busco no sé un libro de Mario Muti puede que me va a figurar el título y me va a decir en cuáles bibliotecas están o cuando yo determino qué biblioteca quiero buscar me va a decir qué libros están ahí pero comparten un mismo software de administración de los contenidos los contenidos no están sesgados y nadie le dice a las personas lo que tiene que leer y no leer se intenta hacer lo más democrático posible en el proceso de selección de los textos en ningún caso es una colección única que se repite en todas las bibliotecas o me expresé mal aparentemente porque no es lo que quise decir para James Ulibe teniendo en cuenta la amplia participación de los estudiantes de secundaria en los movimientos sociales que reclaman una transformación educativa en Chile ¿cuál es la participación de las bibliotecas escolares en los procesos de formación política y ciudadana de los estudiantes? bueno las bibliotecas no participan en procesos de formación dirigida en este caso somos formadores de ciudadanos integrales y democráticos no hacemos ninguna vinculación dirigida no tenemos participación digamos en lo que tiene que ver el currículum de eso se preocupa el currículum de la educación cívica Para Alberto Soto ¿cómo se articula su biblioteca con otras tipologías como las públicas escolares entre otras? Bueno en parte ya lo comentaba hace un momento la única vinculación que tenemos es que al no dar servicio a otras bibliotecas hasta la misma de la misma UNAM que nada más abre sus instalaciones de lunes a viernes pues Biblioteca Central abre todos los días y esa es la vinculación que tenemos no no nos estamos dirigiendo directamente a ellos para que nos digan vayan y consulten los materiales que tenemos ya la gente sabe que la Biblioteca Central presta un servicio de lunes a domingo les digo de ocho y media a diez entonces la gente va ya sabe además de ir a Día de Campo allá las instalaciones de Ciudad Universitaria la gente con sus familias pues cuando tienen necesidad también pasan a la biblioteca entonces les digo esa es la vinculación social que tenemos y lo permite la universidad lo deja les digo no tenemos no hay rejas no hay bardas que impidan el paso a la institución casi todo está abierto entonces la gente entra libremente y esa es la vinculación que tenemos y la vinculación pues la hace la misma UNAM en su conjunto con todos los talleres cursos y todo que proyecta les digo no nada más a su comunidad sino al público general de todo México y de personas que quieran estar allá gracias por la pregunta necesidad para todos que tanto se valora la actividad bibliotecaria en sus países consideran que esta labor es bien remunerada bueno yo diría que en general la labor bibliotecaria en Chile tiene mucho más un reconocimiento social que un reconocimiento de sus empleadores o sea yo diría que los usuarios de biblioteca reconocen en el bibliotecario a alguien importante no obstante la autoridad a la hora de asignar recursos para el pago de esos servicios normalmente no lo considera tanto es un problema grande el que nosotros tenemos allá con eso persistentemente hay demandas de los funcionarios de bibliotecas por mejora de sus remuneraciones y yo supondría que son demandas bien justificadas yo no sé cómo será acá después lo podemos conversar pero no pero me pregunté el otro día y me dijeron que era un buen trabajo ser bibliotecario probablemente en Chile eso sea bastante más incierto que acá bueno yo respondo a esta pregunta en México se valora la actividad todavía nos siguen preguntando yo creo que aquí en Colombia no es ajeno a que digan que estudiaste uno dice biblioteconomía o bibliotecología y dicen que eso se estudia todavía nos pasa si hay reconocimiento por fortuna pues no nada más la UNAM el Instituto Politécnico Nacional la Universidad Autónoma Metropolitana el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey diferentes instituciones tienen bibliotecarios muy buenos en cada una difiere mucho la cuestión de los pagos yo digo que me va bien a mí porque pues me la paso viajando aparte de tener una bonita actividad que ni le llamo trabajo le llamo pues una diversión porque eso es lo que hago en mi institución rodeado de todo lo que les mostré a ustedes pues realmente voy a divertirme más que a decir que voy a trabajar mira en mi caso en mi caso de España vamos yo creo que la profesión está muy reconocida y de hecho ha ganado mucho reconocimiento con la crisis los bibliotecarios nos hemos movido muchísimo hemos sido muy creativos y nos hemos buscado mucho la vida y eso ha repercutido en positivo a nivel social a nivel económico evidentemente si alguien quiere hacerse rico trabajando en bibliotecario se ha equivocado del todo hola yo creo que yo creo que para mi el bibliotecario en el Brasil el es de de la importancia para la multiplicación y como llevar la información a quien necesita entonces el reconocimiento del bibliotecario debe ser tiene que ser y necesita ser reconocido valorizado a cada día el voluntario bibliotecario tiene el mismo valor que el bibliotecario formado en el caso yo trabajo como biblioteca comunitaria soy autodidata y no entanto busco conocimiento y estoy aquí para aprender trocar y llevar para el Brasil este conocimiento y desarrollar y mejorar más los voluntarios que trabajan como bibliotecario también están en la área buscando su reconocimiento y contribuyendo con el desarrollo humano trabajando en la biblioteca que es un espacio abierto y en el cual la comunidad puede se apropiar y también nos auxiliando y nos enseñando lo que les necesita sí el bibliotecario para mí para nosotros tiene que tener un gran reconocimiento y gracias a Dios estamos siendo el hecho de estarmos aquí hoy prueba el cuanto estamos siendo valorizados y reconocidos gracias bueno y para cerrar ¿creen ustedes que es posible que todas las tipologías de bibliotecas estemos articuladas en una red? ¿y cuál es el primer paso que debemos dar? perdón vamos a escuchar a alguien del público ¿qué preguntó? ¿qué preguntó? Voy a hablar de nuevo. Entonces... Bueno, entonces, una vez aclarado el contexto de la respuesta de Neya, vuelvo y les pregunto, ¿creen ustedes entonces para cerrar este bloque que sí es posible que todas las tipologías de bibliotecas estemos articuladas en una red y cuál creen que es el primer paso que va a dar esta ciudad para empezarla a consolidar? A ver, yo presiento que el ejercicio de discusión en torno a la armonización del quehacer de las distintas tipologías de bibliotecas es bien importante. Supongo eso sí que es un ejercicio bien complejo, partiendo desde la idea de que hay multiplicidad de objetivos que no necesariamente convergen. O sea, el objetivo de la biblioteca universitaria tal vez es distinto del de la pública, tal vez es distinto del de la escolar, y esa falta de convergencia de objetivos puede hacer más complejo el ejercicio de coordinación. Yo apostaría por una definición muy clara de los objetivos de cada tipología de biblioteca, apostaría por encontrar puntos de convergencia para el trabajo colaborativo, y procuraría que ningún espacio del desarrollo bibliotecario quedara sin atender por ninguna tipología de biblioteca. O sea que a través de este proceso de coordinación y de perfecta definición de objetivo, ustedes lograran tener un gran sistema bibliotecario donde todos hicieran un poco, todos hicieran algo distinto para conseguir un todo perfecto. Bueno, me gustaría referir, ayer estuve escuchando la discusión de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, y me parece, bueno, creo que en general, hablando en todas las tipologías de bibliotecas, esta es una muy buena instancia, o sea, yo creo que la base para que la ciudad pueda conllevar a un objetivo común está hecho, porque la mesa de discusiones, digamos, por ahí se parte y es el trabajo que se está realizando. Ahora, yendo directamente a lo de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, escuché, hay mucha discusión sobre teoría. Creo que se da mucha vuelta en la teoría, vamos buscando definiciones, vamos buscando estrategias, se van definiendo muchas cosas que en general son importantes, pero hay que llevar la práctica. Creo que la práctica, la organización, lo más rápido posible, es una buena estrategia para que se vayan cumpliendo objetivos y se vayan cruzando redes y trazos, metas, y no discutamos tanto, yo creo que más construyamos cosas. Una de las particularidades de las redes es que hay que formar líderes, o líderes tienen que empoderarse y organizar las redes con objetivos comunes. Y creo que eso es una buena base para partir. Sí, básicamente estoy totalmente de acuerdo con los dos compañeros chilenos, tanto desde tu punto de vista como desde el tuyo. A mí, por ejemplo, me hacía mucha gracia ayer, vamos, me llamaba mucho la atención, ver cómo continuamente eran, quizás es una manera de hablar, pero eran puntos de tensión. Yo creo que en realidad deberían ser más bien puntos de atención, no es lo mismo exactamente. Es difícil construir una red porque los objetivos son diferentes. Lo que sí se debería buscar es eso, tener siempre puertas y ventanas abiertas para quien pueda aportar una cosa al resto, el aporte, a lo mejor sin necesidad de grandes convenios, pero siempre teniendo la puerta abierta a la colaboración, y eso es un punto de atención, yo creo. Pero más o menos esa sería mi opinión. Pero vamos, las bases son buenísimas, claro, es importante tener unos documentos escritos como punto de partida, pero luego de vez en cuando hay que tirarse al campo y caerse y volverse a levantar. Es decir, ir a la práctica, y es que es imposible teorizarlo todo, yo creo que hay veces que hay que experimentar. Hay que irse al tema a saco, como decimos en España, y si te equivocas, pues te vuelves a levantar. A ustedes muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el panel de experiencias internacionales. Vamos a darles un fuerte aplauso. Es la hora de la tarde, los invitamos a que tengan un buen almuerzo. Y les recordamos, por favor, estar prestos al inicio dos en punto de la tarde, con intercambio de experiencias locales, con experiencias internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.